Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a ver muy rápidamente una solución bastante sencilla para resolver el problema de la Wi-Fi cuando nos da un mensaje de que no tiene una configuración IP válida. Esto normalmente suele pasar cuando nuestro PC se está intentando conectar por Wi-Fi a router y no nos está dando una IP. Normalmente son problemas relacionados con los drivers o puede ser cualquier otra causa, pero tiene una fácil solución. Vamos a presionar en nuestro teclado las teclas de Windows R y cuando se nos abra el cuadro de diálogo ejecutado vamos a escribir en cpa.cpl, así tal cual está aquí. Esto nos llevará directamente a las conexiones de red. Y si te fijas aquí están listadas todos los adaptadores de red que tenemos disponibles actualmente en nuestro PC. En mi caso son estos cinco, pero en tu caso o por lo general suelen ser dos. Estos adaptadores de red son adaptadores de una máquina virtual que tengo, pero en mi caso. Entonces, los más importantes son este, que es el Ethernet, que es nuestra conexión directamente conectado a nuestro PC a router por cable. Y este, lógicamente, es la Wi-Fi. Para solucionar el conflicto de este error, que es una configuración IP no válida, lo que te recomiendo hacer es muy sencillo. Vamos a hacer un clic derecho, vamos a desactivar, esto va a deshabilitar lo que es el adaptador de red, lo vamos a activar nuevamente y haciendo esto, volveremos a comprobar con nuestra conexión Wi-Fi si se conecta a nuestro dispositivo de red. Haciendo este adaptador, esto en el adaptador, es que le hemos dicho a nuestro sistema operativo que vamos a deshabilitar este adaptador de red. Por lo tanto, esas configuraciones se pierden y volverás a intentar nuevamente conectarte al router por Wi-Fi. Así que nada, espero que este vídeo te haya podido ayudar. Si es así, te invito a que me dejes tu like. Si no te ha ayudado, déjame en los comentarios y intentaré ayudarte en la mayor brevedad posible. Hasta luego. ¡Gracias!